Hola que tal señoras y señores saludos cordiales Junior Muñiz estas son tus noticias hoy Justicia aceptó esta tarde que está investigando las condiciones en que muere un joven a manos de la policía en hechos que están siendo investigados esa es nuestra noticia de portada están acusando precisamente a la policía de puerto rico de mentir sobre una intervención que cobra la vida de este joven de 21 años en el municipio de carolina este caso está tomando notoriedad durante el día de hoy ha venido arrastrando un sinnúmero de interrogantes este caso de este joven vamos a la información de último momento hay unos vídeos que están corriendo en que organizaciones de derechos humanos una organización que se llama kilómetro cero estaba divulgando hoy un vídeo que pone en duda la versión oficial de la policía de puerto rico sobre los hechos en que este joven de 21 años muere a manos de la policía durante una intervención de tránsito y no fue ahora esto fue en verano en julio de este año en julio pasado en carolina en un comunicado kilómetro cero afirma que la policía de puerto rico ofreció información falsa a la ciudadanía sobre el incidente que cobró la vida de joven ribera mendoza de 21 años aquí en dos policías le dispararon en al menos 10 ocasiones con un resultado fatal a las 12 y 53 de la madrugada del 23 de julio específicamente de este año joven fue intervenido por los agentes ismael miranda rodríguez y héctor custodio cruz en una marginal de la pr3 carolina por alegadamente ir a exceso de velocidad y rebasar una luz roja según jose padín director auxiliar del 6 de carolina los agentes dispararon porque se percataron de que el individuo tiene un arma de fuego empuña su arma de fuego realiza varias detonaciones a los agentes explicó kilómetro cero en declaraciones escritas entonces señoras y señores no obstante kilómetro cero público hoy un vídeo con imágenes de una cámara de seguridad de la escena que muestra como el joven no sacó nunca sacó nunca disparó un arma de fuego sino que buscaba en un portapapeles los documentos solicitados en la intervención cuando uno de los agentes gritó arma de fuego y comenzó a dispararle al joven entre ambos agentes se cuentan 10 disparos en el vídeo añade el comunicado esto pone en tela de juicio la credibilidad de la policía ahora este vídeo cambia todo no sabemos si el tribunal o las autoridades aceptan este vídeo como evidencia esto trae y va en detrimento a la integridad de nuestra policía de puerto rico como se evidencia en el vídeo la historia de la policía cuando dos agentes mataron a yobán fue que el joven de 21 años había disparado en dos ocasiones y ellos repelieron la agresión evidentemente esto es falso explicó marí narváez directora ejecutiva de kilómetro cero los agentes le dispararon al muchacho en 10 ocasiones sospechando que tenía un arma de fuego un arma de un arma que nunca sacó y mucho menos disparó añadió la señora señoras vuelvo y digo no es bueno esto no le hace bien a la policía en términos de la integridad de este cuerpo nuestro lamentablemente esto trae de manifiesto otro caso en medio de una reforma policía acá en la que está la policía de puerto rico precisamente en estos tiempos hay un hay un hay un proceso de reforma policía acá por esto de la utilización excesiva de la fuerza dentro de la policía de puerto rico y esto en nada bueno abona a esta situación esta situación en este caso no abona en nada a este proceso de limpiar la policía por decirlo así de reformar la policía de puerto rico lamentablemente por otro lado presentan factores mitigantes previo a la sentencia de félix verdejo la defensa del boxeador félix verdejo está dando sus últimos aletazos y presentó ante el tribunal federal en el día de hoy factores mitigantes para la sentencia aunque la condena mínima que enfrenta es de cadena perpetua la mínima cadena perpetua por cargos relacionados al asesinato de queis la rodríguez ortiz la licenciada gabriela sintrón reconoció que planteaba los argumentos pese a saber que los estatutos federales establecen el tribunal no tiene otra opción que determinar que su cliente pase el resto de su vida en prisión esto según lo reseña el periódico el nuevo día ambos cargos de condena conllevan una pena mínima obligatoria de cadena perpetua en consecuencia este tribunal le está obligado a la estricta aplicación de los estatutos y como tal debe condenar al señor verdejo sánchez a cadena perpetua así lo dijo sintrón por lo tanto los factores y circunstancias atenuantes que la defensa normalmente presenta al dictar sentencias son inútiles en este caso me parece que no le va a salir bien esto de presentar factores mitigantes previo a la sentencia para de alguna manera de bajar un poco el resultado final la sentencia final contra el ex boxeador lamentablemente más cargos contra mujer que se compró medicamentos controlados con receta falsa esta mujer aparentemente ya era uso y costumbre falsificar recetas la división de delitos económicos formuló nuevos cargos contra esta señora de nombre acnes yadira aponte calvo por presentar una receta falsificada a una farmacia esta vez en salina para supuestamente obtener ilegalmente decenas de tabletas de apetamina de estroaspectarima mejor conocida como aderal un medicamento controlado y con alto potencial de abuso el departamento de justicia informó que la investigación reveló que en esta ocasión o sea que en otra ocasión anterior la mujer actuó en concierto y común acuerdo con su padre wilfredo aponte gordo utilizando fraudulentamente el número de licencia nombre y firma de la doctora del área norte de una doctora del área norte la fiscal el imaris ribera martínez presentó los cargos contra ambos imputados de posesión y traspaso de documentos falsificados apropiación ilegal de identidad y violación a la ley de sustancias controladas señoras y señores el juez jose danglave rafushi de primera instancia de guayama determinó causa para arresto contra aponte calvo y le fijó una fianza de 8 mil dólares no hubo causa contra el padre de la imputada de los delitos cometidos en septiembre 16 días después de que el juez ángel candela rodríguez del tribunal de primera instancia de carolina encontrara causa para arresto contra ponte calvo por hechos similares o sea que ella tiene dos acusaciones en este caso en este momento se le impuso una fianza de 35 mil dólares la vista quedó fijada para una fecha posterior entonces señoras y señores domingo emanueli secretario de justicia indicó que el uso inadecuado de medicamentos controlados representa un alto riesgo por su potencial de abuso y adicción además provoca escasez en estos medicamentos que son medicamentos que son necesarios para atender condiciones diferentes en pacientes en toda la isla señoras y señores agreden a sexagenarios siguen lamentablemente los casos de agresión robo maltrato contra y asesinato contra nuestros mayores de edad este sexagenario fue agredido en medio de un robo domiciliario y le llevaron 100 dólares dos enmascarados irrumpieron en la madrugada de hoy en una vivienda la calle progreso del barrio sabana seca donde agredieron con su arma de fuego a un hombre de 69 años al que agredieron para despojarlo de 100 dólares al continuar la ola de atracos contra envejecientes atracos y en el peor de los casos asesinatos los ladrones golpearon con el arma de fuego en la cara trataron de las manos y le colocaron una correa en el cuello el señor fue llevado a un hospital por paramédicos que lo auxiliaron agraciadamente está vivo para contarlo pero señores es preocupante la gran cantidad de casos de robos agresiones maltrato y en el peor de los casos asesinatos de personas mayores de edad en nuestro puerto rico esto hay que detenerlo lo antes posible que nos va la vida en esto la comisionada residente jennifer gonzález señoras y señores está nuevamente en controversia con el presidente de proyecto dignidad el señor el doctor el doctor presidente de proyecto dignidad césar vázquez hizo unas expresiones hoy en una entrevista con rubén sánchez que bárbaras unas 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 expresiones bárbaras la comisionada residente a raíz de esto reaccionó temprano hoy y esta tarde aceptó las disculpas ofrecidas por el presidente del proyecto dignidad césar vázquez a raíz de las expresiones realizadas por este último en horas de la mañana en donde cuestionó el embarazo del aspirante a la gobernación y insinuó de que ella no llevaba a los niños que lo llevaba a otra mujer posiblemente como que esa 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 desconfianza o poniéndote la de juicio al embarazo de jennifer gonzález pero las disculpas se quedan cortas a juicio de gonzález colón quien puso en duda la capacidad de líder y profesional de vázquez el la capacidad de líder y profesional de vázquez muñiz a quien calificó de machista y no apto para sostener el liderato de la colectividad que él mismo fundó como quien dice sirve eres bueno pero no sirve hizo decir jennifer gonzález una buena noticia elevan al rango de ley y la reserva natural marchiquita en manatí también se ordena la junta de planificación a realizar un trámite expedito para cumplir con las disposiciones de la medida salvaguardando el proceso el debido proceso de ley marchiquita esa foto que ustedes están viendo ahí señores extraordinaria eso es lo más hermoso que hay usted no ha ido por allí vaya por allá y y vea qué cosa más hermosa esa reserva esa área de manatí pues mire esto ya es ley elevó a rango constitucional el gobernador firmó en días recientes un paquete de medidas ante éstas el proyecto de elevar a rango de ley la reserva natural de marchiquita en manatí informó la fortaleza el proyecto de la cámara lleva el número 18 23 también ordena la junta a realizar el trámite de manera rápida expedita para cumplir con las disposiciones de la medida salvaguardando el debido proceso de ley con relación al manejo de la reserva la medida dispone que el departamento de recursos naturales iniciará inmediatamente el proceso de establecimiento de la reserva las gestiones para definir e implementar los planes para su manejo tomando en consideración que todo este proceso cuente con la participación activa del municipio la comunidad identidad de sus organizaciones no gubernamentales o comunitarias que existan en el área en hora buena mal chiquita ya es una reserva natural por ley para finalizar ashley and losada hace historia para puerto rico y consigue su boleto para parís 2024 la pugilista ashley lozada se convirtió hoy en la primera mujer puertorriqueña en lograr una clasificación a unos juegos olímpicos el hecho histórico fue conquistado al ganar su pase a la semifinal que a su vez asegura su primera y única medalla de puerto rico en el boxeo en los juegos panamericanos santiago 2023 en horabuena para ashley and nuestra verdad ashley and ahí la tenemos señoras y señores extraordinario extraordinaria la hazaña de esta joven en estos juegos panamericanos nos sentimos más que orgullosos de esta joven puertorriqueña enhorabuena señoras y señores y gracias por estar conectado siempre con nosotros agradeciendo el que nos sigan nos compartan los en like en la página de youtube de suscribir de le like comparta y dele a la campanita para que le aparezcan las actualizaciones de nuestro contenido los dijo taer estas son tus noticias hoy gracias gracias gracias